El barrio El Cerezo de Valledupar fue testigo del nacimiento de Freddy Enrique González Montero en el año 1952, un 20 de septiembre. Es un apasionado del deporte, exactamente del atletismo, disciplina por la cual ha trabajado la mitad de su vida. En ese entonces venía ya la época de los juegos y quien estaba al frente de la monitoría de atletismo no funcionaba, o sea, no estaba presente y eso lo reemplazaba esta persona gratis y me daban, me acuerdo que me daban un diploma que decía por su colaboración. Comenzó en los años 70 a practicar atletismo y se destacó en la modalidad de fondo. Representó al Cesar en distintas competencias a nivel regional. Tuve la oportunidad de estar en Santa Marta en la carrera de los barrios, fue nocturna y fue una carrera que fue a la quinta de San Pedro Alejandrino, a la banda. Por ahí no fue mucho porque no estaba preparándome. Después estuve en Riguacha en la carrera del 19 de marzo que estaba constituida. En 1980 fue nombrado entrenador y desde ese entonces ha entregado sus conocimientos a los atletas cesarenses. Hoy con 67 años de edad sigue instruyendo a los jóvenes. El profesor Freddy para mí es el padre del atletismo cesarens, es mi padre, que me ha enseñado a amar incondicionalmente este deporte y me ha acompañado a escalar cada uno de estos peldaños. Profe, gracias por tu amor, por tu entrega, por tu paciencia. Gracias, profe, por tu lucha, porque has llevado al atletismo cesarens a donde hoy está. El profesor Freddy González Montero ha sido una persona muy importante para la historia del atletismo en el departamento del Cesar, ya que impulsaba muchos campeones nacionales e internacionales, por lo cual sería muy importante que al momento de la inauguración del estadio, el gobernador y el alcalde le dieran el nombre de él como un pequeño homenaje por todo lo que ha hecho en la historia del departamento del deporte del atletismo. El profesor Freddy es sin duda un gran ícono del deporte en el Cesar. Por sus manos han pasado deportistas de la talla de Zuleima Araméndiz, vallenata que participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Atenas 2004 y Pekín 2008. Fue la persona que me formó, fue la persona que cada día más me impulsó hacer esa gran deportista. Yo creo que a pesar de todas las adversidades él estuvo allí, lo único que yo tengo para él es agradecimiento, gratitud, no solamente como entrenador, sino también como persona. Al atletismo, dice el maestro Freddy, le debe muchas cosas, entre esas el hogar que tiene. Lo más lindo que porta es que he tenido mi familia, la gente, tengo el aprecio de mucha gente. Manifiesta además que los últimos años han sido un calvario para la Liga de Atletismo del Cesar, porque no han contado con un escenario apropiado para las rutinas diarias de entrenamientos, pero con la construcción del Complejo Deportivo de Alto Rendimiento Oscar Muñoz Oviedo, las cosas mejorarán. Lo importante es el escenario que se está levantando y que sea ya este año y que para el año entrante ya estamos, porque a veces estar aquí, yo no, si yo estoy allá dirigiendo valla, los niños de valla, allá unos tres, cuatro, uno no está viendo qué está pasando aquí en lanzamiento, que es el que más se cuida, porque es el que más riesgo hay. La Liga de Atletismo del Cesar, que preside Cindy Solanilla, cuenta en estos momentos con más de 40 deportistas, 8 de ellos de proyección y 4 en proceso, todos monitoreados e instruidos por el profesor Freddy González. Los entrenamientos los desarrollan en el Campus Deportivo de la Universidad Popular del Cesar. Sus años de entrega por el deporte cesarense lo convierten en un personaje muy querido y respetado por todos. Se comenta que la pista de atletismo que será entregada en los próximos meses en Valladupar llevará su nombre.